Me da mucho gusto que esté aquí en el estudio, Erendir Espinosa, ella es una reportera de la sección dinero y realizó una entrevista muy interesante por el negocio que involucra y es que todos estamos acostumbrados a ser al atún, a las latitas de atún, es muy godines digamos, hablando todo el mundo pues necesitas comer y abres una latita de atún y tú entrevistaste al director general de Atún Dolores Exacto, mira, hay muchas cosas detrás del atún, tú vas al súper y compras una latita y no te preguntas muchas cosas sobre cómo llega el atún hasta el anaquel y es un proceso larguísimo, imagínate que los de Dolores nos platicaron que para hacer una lata de atún sus buques se van tres meses con todo de tripulación a pescar desde Perú hasta el norte, ahí por Alaska andan pescando, obviamente en los límites permitidos por las autoridades y todo esto y tienen hasta un helicóptero que les ayuda a ver por dónde van los atunes con el fin de atrapar en la mayor cantidad y poder regresar a su planta de Mazatlán con esta carga que puede ser hasta de mil toneladas y entonces empezar todo el proceso de producción hasta que llega al anaquel y lo vemos en nuestra ensalada o nos preparamos nuestro sándwich godín y además es muy interesante porque algo que me contabas antes de que entramos ahorita al aire es yo pensaba que el atún pues era la salchicha del mar, ¿no? en donde avientan todo lo que sobra del pez y entonces ya sale pero me decías que no, que lo limpian a mano y es... Yo también pensaba que era algo así como la carne molida ya a veces se tuvo que metes la carne y ya sale el atún con aceite en agua con verduritas y después ya se hace todo el proceso de distribución hasta que llega a las tiendas y a las tienditas del esquino Vamos a ver qué te parece la entrevista que hiciste Pinza Comercial, empresa dueña de la marca de Atún Dolores está lista para pescar oportunidades tanto en el mercado mexicano como en el de Estados Unidos En nuestro país, la empresa analiza la posibilidad de vender sardinas enlatadas mientras que sus exportaciones a Estados Unidos tienen oportunidad de crecimiento debido a un nuevo fallo de la Organización Mundial de Comercio a favor del atún mexicano y hasta gracias al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que abrirá la puerta de otros mercados a sus productos Frente a ese mar de oportunidades, Alfonso Vázquez, director comercial expuso que los propósitos de la compañía para 2016 son seguir creciendo, hacer que la categoría se desarrolle mantener su participación de mercado y continuar innovando Es una empresa muy integrada y tenemos nuestra planta procesadora en Mazatlán procesamos más de 80 mil toneladas al año dentro de una categoría muy grande, es una categoría muy interesante porque es una categoría de cerca de mil millones de dólares en México nada más y nosotros tenemos más del 50% de participación de mercado Al año, los mexicanos consumen 8 latas de atún cifra que según Vázquez es baja de ahí que existen oportunidades de seguir creciendo PINSA cuenta con 20 buques atuneros su flota está entre las más grandes de Latinoamérica su tripulación realiza viajes de hasta 3 meses en alta mar y con el objetivo de que sus redes atrapen la mayor cantidad de peces la empresa tiene un helicóptero que ayuda a los navíos a encontrar los mejores bancos de atún cada uno de sus barcos tiene capacidad para transportar mil toneladas de pescado la carga viaja hasta Mazatlán, Sinaloa donde la empresa tiene su planta procesadora la cual elabora 2 millones de latas de atún diariamente En los últimos dos años compramos cuatro buques es decir, en los últimos dos años nosotros invertimos cerca de 200 millones de dólares en México cuatro buques, una planta de congelados el varadero que te acabo de comentar hemos incrementado líneas de producción somos una empresa que está apostándole muchísimo a México muchísimo a México y somos una empresa rentable En noviembre, el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio dio a conocer su decisión definitiva favorable a México sobre las reglas estadounidenses de etiquetado de atún Dolphin Safe las cuales se consideraban discriminatorios para los productos nacionales Frente a estos cambios, Vázquez declaró que sus exportaciones a Estados Unidos podrán incrementarse, aunque esto ocurrirá de manera gradual Con imágenes de Isaac López, informó Eréndira Espinosa Pues está bien interesante esto Ere y sobre todo el otro componente que es el de este diferendo que está ante la Organización Mundial del Comercio y en donde México puede tener un mercado interesante de hecho, yo llegué a platicar con él hace unos meses y me decía que los principales vendedores de atún en los Estados Unidos son los tailandeses Exacto, y entonces hay una fuerte oportunidad de que el mercado se abra al producto mexicano además de que es muy competitivo fíjate que en Estados Unidos una latita de atún cuesta un dólar con cincuenta o dos dólares lo que en pesos actuales puede ser hasta treinta pesos en cambio una latita mexicana la encontramos en doce ocho hay hasta de ocho pesos de otras marcas pero digamos que las más caras cuestan doce pesos entonces imagínate el grado de competitividad que tiene la industria mexicana no estamos hablando solo de Dolores sino también de otras compañías que tienen más o menos una estrategia de negocio similar que se basa mucho en el volumen para hacer rentables y es muy interesante además lo que te mencionaba él doscientos millones de dólares en la flota de cuatro barcos que estamos hablando de cincuenta millones de dólares por barco lo que nos da una idea de la sofisticación y de lo que implica la seriedad de una empresa porque pues uno se imagina pequeños barquitos con sus redes y lo que estamos viendo en las imágenes y lo que implica un barco de cincuenta millones de dólares pues es mucha sofisticación con helicóptero como ya decía radares seguramente que tienen para encontrar los bancos de atún exacto fíjate que de hecho la flota de 20 buques atunidas que tiene esta empresa es considerada una de las más grandes de toda Latinoamérica entonces estamos hablando de una cosa gigante porque imagínate cada barco trae mil toneladas de pescado entonces son barcos enormes con la capacidad de transportar por todo el océano esa cantidad de producto para hacerlo llegar hasta Mazatlán y empezar todo el procedimiento no son lanchitas son realmente buques atunidas grandes si uno se imagina una panga casi casi y el otro asunto relevante es el tamaño porque ahí te decía por ejemplo es un mercado el mexicano se acerca a los mil millones de dólares y si él tiene un bueno él atún dólares cincuenta por ciento de participación estamos hablando de una empresa que genera ingresos por ahí de los cuatrocientos quinientos millones de dólares que es realmente la pone más o menos son como seis mil millones de pesos cuatrocientos millones de dólares aproximadamente es una empresa grande de hecho yo les preguntaba y por qué no están en la bolsa si son tan grandes porque generalmente nos imaginamos a las empresas grandotas en el mercado de valores ellos pues comentaban que han podido hacer todo eso sin necesidad de recurrir al mercado entonces pues eso los ha animado a seguir creciendo porque no solamente tienen esta parte del atún sino también tienen hoteles tienen otros productos inclusive sardinas también que están pensando ya en latarlas entonces es una empresa muy grande Pinza es una compañía ¿Y de quién es? ¿Quiénes son los dueños de Pinza? Pues mira los dueños de Pinza tienen otros negocios como te comentaba hoteles allá en Mazatlán tienen un baradero donde se encargan también de arreglar barcos no solo estamos hablando de los barcos de la compañía sino de otras empresas y la empresa dicen que está buscando también más oportunidades de crecimiento Airo eso habla también de las oportunidades que tiene la bolsa mexicana de valores ya ves que va a lanzar tú lo reportaste en la sección dinero la nueva bolsa esta segunda que estaría más centrada en empresas medianas porque vaya que hay un espacio interesante que podrían captar en términos de compañías como esta pues estamos hablando de 6 mil millones de pesos que podrían hacer colocaciones ¿no? empezar a colocar deuda como un inicio y luego pues ya empezará a flotar que tendría el virtuosismo de beneficiar digamos a los inversionistas mexicanos incluso a los de las Afores participar de la riqueza del atún que además ante la perspectiva del fallo de la OMC pues tiene muy buena calidad y sobre todo pues una buena perspectiva de cara al próximo año ¿no? exacto hay muchas empresas en México que a lo mejor no conocemos por eso yo les recomiendo que siempre hay que voltear a ver la lata de los productos que compramos porque hay muchas empresas mexicanas que están detrás de esos productos que son empresas grandes que no solo venden aquí en México sino que llegan a otros países que nosotros no tenemos ni idea y que podrían ser como tú dices candidatas a participar en el mercado de valores en la nueva bolsa que se espera crear por ahí de octubre del siguiente año y bueno dicen que México está en un momento adecuado para las inversiones para el crecimiento de las empresas y 2016 va a ser un año muy importante para todo esto sí muy interesante pues ya nos estarás contando de estas entrevistas muy interesantes que constantemente haces Ere muchísimas gracias por estar aquí por venir a presentarla hasta luego te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!